Controversia. No has oído mal, dije controversia de verdad. Exdirector de fútbol Aurinegro ataca al club en el que fue el comandante. Descubre lo que dijo. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad del Peñarol. A poco más de seis meses de su salida de Peñarol, Mauricio Larriera volvió a escena para hacer un repaso de lo que fue su etapa de más de dos años y medio como técnico del plantel Aurinegro. El montevideano, de 52 años, tuvo un paso intermitente dado los resultados del equipo. Su mejor temporada, por ejemplo, fue la de 2021, cuando registró una marca de 16 triunfos, 13 victorias y dos empates, que le permitieron ganar el clausura y el campeonato uruguayo. Tiempo después, en el arranque de 2022, se adjudicó la Supercopa Uruguaya, aunque luego no pudo resistir en el cargo a partir de la fuerte irregularidad de un conjunto que no pudo ser protagonista por los títulos. A principios de agosto, el ciclo de Larriera llegó a su fin y recuerda con claridad el motivo de su salida. No me desmantelaron. Nos desmantelamos. Cometimos errores todos y yo estoy en primer lugar porque le erré en varias decisiones, reconoció en tono de autocrítica en entrevista con Fuera de Juego, de Radio 1010. Si te gusta seguir todas las novedades del Peñarol, te invito a darle me gusta al vídeo y mostrar los fuertes que somos en la comunidad. Ahora mira la declaración polémica, en ese contexto, el ex técnico de Racing y Defensor Sporting recordó el momento en que pactó la renovación con la institución Mirasol. Firmé la renovación con gusto pese a tener otras opciones, y para mí era soñado dirigir a Peñarol en la Libertadores, después de haber dado vuelta todo en 2021, confesó. Asimismo, Larriera recordó que había tenido sensaciones de que 2022 no iba a ser un buen año. Sabía que no íbamos a andar bien desde el día que ganamos la Supercopa. La vi venir porque no nos vestimos ni nos preparamos para la Copa Libertadores ni para el campeonato uruguayo. No armamos un plantel como el que yo quería armar, cuestionó. Fue muy difícil construir un equipo, encima con la vara alta que había quedado. Si nos quedábamos con el equipo de 2021, no sé si no peleábamos la Libertadores. Yo había pedido jugadores en un par de puestos para tener dos por posición y muy parejos, continuó acerca del tema. Y al momento de referirse a la labor de los dirigentes, Larriera complementó, no todos fueron errores de Rublio, ni de los jugadores, ni de Pablo Bengochea ni míos. Peñarol no posee la infraestructura para la jerarquía y el prestigio que tiene. Y aficionado, ¿estás de acuerdo con las palabras de Mauricio o no? ¿Y qué campeonatos vamos a ganar este año? Deja tu opinión en los comentarios porque es muy importante. Mantente atento, porque en cualquier momento traeré más actualizaciones sobre los bastidores. Gracias por ver.